Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra ¿Sabes? Mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a platicar con ella Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser Ya sabes como son los viejos, cuentan las mismas cosas una y otra vez Además, a mi nunca me faltan compromisos, que si el trabajo, que mi novio, que los amigos La otra amiga solo escuchó sus quejas ¿Sabes amiga? Yo en cambio platico mucho con mi mamá Cada vez que estoy triste voy con ella Cuando me siento sola, cuando tengo un problema y necesito fortaleza, acudo a ella Y después de verla, me siento mejor Caray, se apenó la otra, eres mejor hija que yo No, no lo creas, soy igual que tú amiga Visito a mi mamá en el cementerio Mamá murió hace tiempo Pero mientras estuvo conmigo, tampoco yo iba a platicar con ella Y pensaba lo mismo que tú Ahora que se ha ido, no sabes cuánta falta me hace su presencia Cuánto la echo de menos Y cuánto la busco ahora que se ha ido Si de algo te sirve mi experiencia Platica con tu mamá hoy que todavía la tienes Valora su presencia, resaltando sus virtudes que de seguro las tiene Y trata de entenderla, trata de hacer a un lado sus errores Que de una forma u otra ya son parte de su ser No esperes a que esté en un panteón Porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma Porque entiendes que ya nunca podrás hacer Lo que dejaste pendiente Será un hueco Un hueco que nunca podrás llenar con nada No permitas que te pase Lo que me pasó a mí No permitas que te pase No permitas que te pase Lo que te pase No permitas 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 que te pase Gracias por ver el video.